Esto es lo que me decía un fanático del Real Madrid hoy en la mañana. Que no se vaya a la Europa Lido, que no gane nada en la Champions, pero que es suficiente. Que le hagas revolcado así al clásico, esto es lo que me importa. No, pero eso ya es historia. Sí, pues nada de historia, porque cuántos clásicos, cuántos clásicos... Yo prefiero que se quede en el... No, yo me vale madre que le hayan ganado el clásico, aunque lo revuelquen en la Champions. Eso no importa, eso es porque hay locales. El Champions Madrid le ha revaldo al Buche de Champions para llegar al Madrid. Y le hagan este Champions Madrid. Eso es lo que vos decís. Y hoy juega el Barcelona, a punto está a jugar el Barcelona con la Juve. Ayer jugó el Real Madrid y que casi le pintan la cara otra vez. En el minuto 93 lo empató. De 6 puntos, 1. Y si pierde ayer, ayer se le hubiera complicado. Porque tiene que jugar con el Inter, dos partidos. Así es de que en muy poco va a comenzar este partido. Va a estar buenísimo. Yo ayer estaba contento. El Madrid iba perdiendo y no pensé que lo iba a empatar. Pero el Madrid, repito, los equipos que juegan contra el Madrid tienen que entender que a este equipo tienen que liquidarlo cuando pueden. Porque ayer a este equipo le pudo meter el tercer gol. Y el Madrid quedaba en la calle. Y era liquidado el partido. Terminado, terminado. Pero no. Desde el minuto 80 en adelante lo llevó contra su arco. Y lo remontó. Bueno, lo empató. Pero, mis compañeros de trabajo, como todos le van al Madrid. Solo somos dos. Así es de que si el Barça, imagínate cuando el Madrid perdió en el clásico al Barcelona. Esa cosa estaba tensa. Este amigo que les menciono, toca el himno del Madrid a todo volumen en unas bocinas en el trabajo. Pero, hoy en la mañana no estaba muy contento, que se diga. Le hice un par de videos y no estaba muy contento, que se diga. No quiero pensar si la Juve llega a verguiar al Barcelona mañana en la mañana. ¿Cómo va a estar ese ambiente? Van a estar felices. Cuando ellos están felices es cuando producen más en el trabajo. O cuando están encabronados es cuando menos producen. Pero, yo ojalá el Barcelona gane este partido. Y tenga los dos partidos en Champions ganados seis puntos. Ayer hubieron buenos partidos. El Liverpool ganó. Muy buenos partidos hubieron. Así es de que el partido de ponerle el ojo ahorita en menos de 20 minutos comienza. Es el Barcelona con la Juventus. No encuentro las alineaciones. No sé si ya las dieron. Pero, como ojalá no salga Koeman con esa su alineación de Pedri por la derecha, por la banda derecha. Porque, no. Oh, y Piqué está lesionado. Piqué, no. No lesionado. Que le sacaron la roja. Y no podrá jugar. Así es de que. Pero, yo creo que mejor que Piqué no esté en este partido. Ya que vayan reestructurando este equipo. Que le pongan el reemplazo a él. Aunque se vean mal. No se gane nada este año. Pero, que el equipo ya tenga cada quien Jordi Alba. Pero, el lateral derecho, el dest, muy buen lateral. Creo que hoy sí tenemos lateral. Creo que juega mejor que Semedo. Semedo era bueno. Lo tuvieron que vender. Y creo que hoy el Barcelona sí tiene lateral derecho. Y por lateral izquierdo seguro que hoy el Jordi Alba en la medular. Creo que Busquets no se la va a perder. De Jong. Frankie De Jong. Y arriba, ojalá, ojalá no juegue Griezmann en este partido. Ojalá Griezmann han dado perdido. Sí, que entre a cambio el 65-70. Para ver qué puede hacer. Si es que demuestra que es un jugador que por lo que lo fichó el Barcelona. Y Ansu Fati, por supuesto, va a ser titular. Tiene que ser titular. Ese no puede faltar. Y Messi, por supuesto. Y veremos a Coutinho. Creo que está lesionado. No va a jugar a lo mejor Pedri toma ese lugar. A lo mejor Griezmann va a tomar el puesto de Coutinho. Y veremos a ver cómo le va. Pero yo creo que este partido se ganará 2-1. 2-1 va a ser el marcador. Ojalá no sea en contra del Barcelona. Pero no creo que la Juve le pinte la cara al Barcelona. No puede ser partido tras partido. Pero este es el partido. Esta es la cita grande. Y a esperar. Cristiano sigue con la enfermedad. Así es de que no podrá jugar. No podrá tener ese privilegio. No creo que a última hora lo saquen en la alineación. Pero creo que no. Según se habla que no. Está descartado. Así es de que mejor. Morata no creo que le meta un gol al Barcelona. Aunque ha venido metiendo goles. Con la Juve ahorita. De Pirlo. Pero no creo a Morata. No le tengo fe yo como goleador. Es un jugador que te aparece en un partido. Pero pasan 3-4 y no vuelve a aparecer. ¡Gracias!